Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Lentruco y en estas clases, junto con vuestras profesoras, voy a enseñaros lengua. ¡Bienvenidos ya por ello! Hola, esto está en la unidad 9 de vuestro libro, ¿vale? Hoy vamos a repasar los tipos de palabras que hemos visto hasta ahora. No sé si os acordáis que habíamos visto los determinantes que van delante del nombre, que pueden ser el árbol, esta, silla, dos, patatas, ¿os acordáis? Luego también habíamos visto los sustantivos o nombres, que son las palabras que sirven para nombrar a personas, animales o cosas. Los adjetivos que nos dicen cómo son o cómo están esas personas, animales o cosas. Alto, enfadado, bonito, feo. Luego están los pronombres personales que sustituyen al nombre, ¿os acordáis? Yo, tú, él o ella, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos y ellas. Pues hoy vamos a ver un nuevo tipo de palabra que son los verbos. El verbo, o sea, un verbo lo podemos definir como una palabra que indica un estado o acción que realizan las personas, los animales o las cosas. Por ejemplo, Jaime es un niño paciente, eso sería un estado. Y el verbo que encontramos aquí, la forma verbal es es, que el verbo es el verbo ser. Martina corre por el pasillo, esto nos indica una acción. La forma verbal es corre y el verbo sería correr. Todos los nombres, perdón, todos los verbos tienen un nombre. El nombre del verbo es lo que llamamos el infinitivo. Nosotros no decimos, vamos a hacer una oración con el verbo comemos. Decimos, vamos a hacer una oración con el verbo comer. ¿Cómo podemos distinguir el nombre de un verbo, los infinitivos? Pues porque todos acaban en ar, como abrazar, en er, como tejer, o en ir, como subir. De estas palabras que aparecen aquí, ¿cuál diríais que no es un verbo? Caminar, coliflor o reír. ¿La habéis encontrado? También podemos ver si una frase, aunque no sepamos del todo lo que es un verbo, es muy fácil ver si un verbo está bien o mal puesto en una frase. Ya lo veréis. Mi familia aplaudo cada día en el balcón. O mi familia aplaude cada día en el balcón. Aquí sí que sabéis cuál es el correcto. Claro, aplaude, porque aplaude tiene que concordar de alguna manera, tiene que ir bien con mi familia. Ahora vamos a ver lo que es el tiempo verbal. El tiempo verbal nos indica cuándo ocurre una acción, cuándo sucede algo. Puede haber sucedido ayer y sería pasado. Puede suceder hoy y se sucedería en el presente. O puede suceder mañana y sería en el futuro. Por ejemplo, Javier escribía un mensaje ayer, porque escribía es pasado. En el presente, hoy pongo la mesa. Hoy ayudo a mi madre a recoger. Lo estoy haciendo en este momento. Es una acción del presente. Y por último, otro ejemplo, mañana me leeré un libro. Leeré es una acción que se realiza en el futuro, mañana. El tiempo pasado nos dice que una acción ya se ha realizado, ya se ha terminado. Se realizó ayer. Por ejemplo, Javier escribió un mensaje ayer. El tiempo presente indica que la acción sucede en el tiempo en el que se está hablando, en el momento en que se habla. El tiempo futuro expresa una acción que todavía no ha ocurrido y que sucederá más adelante. Esta tarde hablaré con mi abuela por videoconferencia. Todavía no he hablado. Hablaré esta tarde. La definición de los verbos son palabras que indican estados o acciones que hacen las personas, los animales o las cosas. Por ejemplo, un niño es. Jaime es paciente. Es, es el verbo. Martina corre por el pasillo. Corre es el verbo. Segunda cosa. El nombre de los verbos. El nombre de los verbos se le llama al infinitivo, que es una forma no personal. Y siempre acaban en AR, ER, OIR. Y por último, en los verbos, el tiempo verbal indica cuándo ocurre una acción. En el pasado, en el presente o en el futuro. Y esto es todo, amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.